hola buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar a este último webinar que vamos a dar en este plan que ha organizado la energía conectada con estos webinars de de ciberseguridad y bueno como siempre he dado las gracias por vuestra asistencia vamos a nada como siempre hacemos vamos a esperar dos minutitos vamos a dar dos minutos de cortesía y nada y comenzamos enseguida con este con este webinar de acuerdo venga hasta ahora gracias y y y y nos apoyamos dejado los dos tres minutillos de rigor como siempre y vamos a vamos a comenzar de acuerdo como siempre al final de la de la exposición que yo calculo que durará unos 50 60 minutos aproximadamente pues dejaremos un rato un espacio para que podáis plantear las dudas preguntas que puedan que puedan surgir aunque bueno siempre suelo hacerlo al final pero por sí si se me olvida quiero dar las gracias y no sobre todo aquellos que habéis estado desde el primer webinar hasta este último y habéis estado prácticamente en todo pues quiero dar las gracias porque al final todo esto este esfuerzo que que esto conlleva de de prepararlo si al final la gente no se no se apunta pues tampoco no tiene mucho sentido así que bueno lo dicho espero que que os haya gustado y que este este último webinar pues podamos rematarlo no rematar esta esta faena pues bien sin más vamos a comenzar este último acordaros que estamos en el bloque 2 sobre inteligencia en amenaza y ya os digo me gusta recalcarlo porque a lo mejor si si veis la página web de registro y veis los dos bloques y veis el gobierno de gestión de riesgos por un lado y el gobierno de la de inteligencia en amenaza por otro lado puede chocar un poco no es decir oye que raro no una parte digamos tan tan de gestión de la seguridad o tan estratégica como es la parte de gobierno y de gestión con las políticas con el cumplimiento normativo los estándares de seguridad y luego un tema mucho más técnico como la parte de inteligencia en amenaza pero espero que haya entendido entendido que al final ambos bloques al final se unen y tienen un nexo en común que es la gestión de riesgos pasa que en lugar de verlo desde un prisma puramente pues eso de gestión de una forma tan tan teórica bueno lo que se ha intentado con esta serie es tener una visión no solamente de la parte de gestión la parte de gobierno sino también de esta parte de inteligencia en amenaza que como me gustaría que recordar ahí al final es digamos el punto clave de todo esto no las amenazas y como el conocer esa amenaza en profundidad y tener mucho conocimiento de ella y convertir ese conocimiento en inteligencia nos va a ayudar a que esa gestión de riesgo sea mucho más efectiva y no esté basada en estimaciones de probabilidad basada en hechos históricos esa es un poco la idea y ya lo digo espero de verdad que así que esto lo haya lo haya conseguido pues bien el índice lo que vamos a ver en este en este webinar vamos a empezar por un apartado de introducción a miteshield que es miteshield cómo encaja la defensa activa dentro de esto con shield en este caso venimos hablando en los últimos tres últimos dos webinars de esa famosa defensa activa acordaros y ver cómo encaja todo eso en este nuevo framework de miteshield vamos a ver cómo podemos trabajar con con shield cuáles son esas técnicas de defensa activa en este caso y el mapeo en el mapeo en el mapeo con attack es decir al final igual que hemos hablado antes de gestión de riesgo con inteligencia en amenaza pues tenía todo el sentido del mundo que viéramos la semana pasada perdón viéramos el martes pasado viéramos el framework de mitre attack en esas técnicas esas tácticas o procedimientos desde el punto de vista del adversario desde el punto de vista ofensivo pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos incluso también mapear este framework con el de attack y finalmente igual que attack tiene una serie de matrices deciros que shield tiene una matriz donde vamos también a poder ver en este caso lo que son táctica y técnica pero de defensa activa y luego vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo utilizar esta matriz de shield de acuerdo pues bien comenzamos con este primer apartado y como no podía ser de otra forma vamos a introducirnos en este nuevo framework vamos a ver exactamente qué es mitre shield y a continuación veremos cómo encaja ese concepto de defensa activa con este nuevo framework bueno deciros que obviamente no nos salimos del ámbito del paraguas de mitre de mitre corporation que ya lo presentamos el martes pasado cuando hablamos de attack en este caso es una base pública de conocimiento de tácticas y técnicas de defensa activa no confundir con las tácticas y técnicas de adversarios fijaros en los dos frameworks que hablan de los dos conceptos pero son totalmente diferentes y no os preocupéis porque os lo voy a repetir en varias ocasiones a lo largo de este webinar son tácticas y técnicas que están basadas en observaciones del mundo real en cuanto al comportamiento de los adversarios toda esta información y experiencia está basada en los más de 10 años de defensa activa que viene aplicando mitre corporation entonces toda esa información que ellos han ido de alguna forma generando y recolectando al final pues lo ponen en una base de conocimiento pública que comparten con la comunidad y que a partir de ahí también le ha permitido que la comunidad también sea partícipe de alguna forma hay muchísimas soluciones de seguridad que también pues aportan en este proyecto y al final todos los que nos dedicamos a proteger el sistema de información a defendernos de su ataque pues agradecemos muchísimo este tipo de proyectos además si os dais cuenta yo creo que todos somos conscientes de que en esas ciberbatallas en esa lucha continua que tenemos todos los días ayer creo que atacaron el sepe de nuevo nuevamente otro ransomware en el sepe y bueno esto es prácticamente todos los días pues nos levantamos con una noticia de este tipo entonces en esta batallita que tenemos todos los días pues prácticamente yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo en el que partimos con una desventaja en el sentido en que parece ser que los adversarios parece ser que siempre van como por delante nuestro y utilizan lo que son herramientas, utilizan técnicas que muchas veces y como ya hemos venido repitiendo en estos webinars pues digamos que la medida las soluciones de seguridad, los mecanismos de seguridad que tenemos habituales pues no son suficientes, parece ser que siempre estamos como por debajo como en desigualdad de condiciones entonces bueno, este concepto de defensa activa que no voy a repetir lo que es porque ya hemos venido hablando de ello aquí en el Mite Shield es donde realmente podemos encajarlo y voy a entender muy bien el cómo podemos utilizar Shield cómo podemos utilizar esa defensa activa para intentar cambiar las condiciones de esta batallita de esta batalla que mantenemos y obviamente a favor en este caso del defensor entonces ya hemos introducido aquí un concepto nuevo que hasta ahora siempre veníamos hablando de adversarios seguiremos hablando de adversarios pero ya tenemos también el rol o el perfil de defensor en este caso somos nosotros vamos a coger este nuevo framework este Mite Shield y vamos a utilizarlo para ver cómo nos podemos defender mejor ¿de acuerdo? pues bien, seguimos esta básicamente digamos que es la foto el objetivo, el target que tenemos con Mite Shield que al final no deja de ser esto que podamos ir con las mismas armas que no tengamos la desventaja del tiempo, del factor sorpresa sino que realmente tengamos el conocimiento necesario sobre cómo van a actuar nuestros adversarios para nosotros defendernos lo mejor posible bien, igual que hemos dicho que aquí el pilar digamos de Shield es la defensa activa pues si bajamos otro nivel más digamos que el pilar de la defensa activa es el Deception el engaño esa es la clave digamos de la defensa activa porque la defensa activa digamos que a ver, nosotros nos podemos quedar en ese ciclo de la defensa activa nos podemos quedar en las primeras fases que sería nosotros aplicar digamos medida básica de defensa activa en base al conocimiento que tenemos del adversario pero a través de técnicas y de tácticas muy básicas simplemente bueno hemos cogido Mite Attack hemos visto que Fin7 el grupo APT Fin7 pues trabaja con tal tipo de técnicas y y poco más y a la partida vamos a indagar vamos a ver cómo cómo podríamos parar esas técnicas que utilizan por ejemplo PowerShell o que utilizan por ejemplo canales de comunicación con protocolos no habituales o utilizan registros TXT en los DNS en lo que son las peticiones de resolución de dominio etcétera etcétera pero podemos ir más allá y esto es algo que comentamos también hablábamos de cómo podemos aplicar ese deception para nosotros engañar al atacante y ese engaño ese engaño puede ser digamos muy profundo es decir no solamente el hecho de que un un atacante nosotros lo redirijamos hacia donde nosotros queramos por ejemplo a un sistema Honeypot no solamente eso sino que podemos hacer que se mantenga allí ponerle más señuelos ponerle o sea para que se quede el máximo tiempo posible porque con eso lo que vamos a conseguir es que vamos a ver muchas de las herramientas que utiliza muchas de las técnicas que está utilizando recolectar toda la información posible y a través de ese deception continuo que le estamos haciendo al atacante obtener esa información que luego convertimos en defensa activa por eso el deception es una es la clave realmente de la defensa activa porque si basamos la defensa activa solamente en las consultas Mitre Attack está muy bien ya estamos haciendo seguramente mucho más de lo que veníamos haciendo hasta ahora pero si queremos ir mucho más allá e incluso muchas organizaciones lo hacen son organizaciones muy maduras en temas de ciberseguridad hacen eso tienen plataformas de deception entonces utilizan toda esa información al final para tener la mejor defensa activa posible esto del arte del engaño realmente no es nada nuevo The Art of Deception es un libro de Kevin Mitnick que en realidad no viene a hablar del deception como el arte para engañar al atacante aquí realmente está muy focalizado en la ingeniería social en digamos en el engaño pero en este caso al usuario a través de correos con ingeniería social tipo phishing con enlaces con adjuntos etc. por lo tanto realmente esto no es nada nuevo lo que quizás sí puede resultar un poco más nuevo y ese concepto de deception aplicado desde el punto de vista del defensor eso quizás sí sea algo más nuevo también es verdad que aquí en España pues se se escucha poco hablar de de ello en Estados Unidos pues sí se habla mucho más hay empresas que ofrecen soluciones de este tipo aquí en España puede haber una o dos que yo conozca pero bueno se empieza a hablar bastante sobre esto de hecho Mitre Shield creo que fue en 2019 cuando cuando apareció mientras que Mitre Attack es bastante antes 2013 2012 si no recuerdo mal ¿de acuerdo? pero bueno resumiendo que lo que es el arte del engaño digamos no es algo nuevo si lo miramos desde el punto de vista general donde también entra obviamente la ingeniería social y el phishing por lo tanto tenemos que diferenciar entre el engaño el deception de atacantes engañando a usuario que es este primer escenario que yo he planteado pero que realmente el que a nosotros nos interesa es el segundo punto donde el defensor engaña al adversario es decir nosotros engañando al atacante ¿cómo? ya lo hemos comentado mediante esos honeypots honeynets sistemas decoy que podamos poner y que al final cuanto más tiempo mantengamos ahí al atacante muchísimo mejor por eso estos dos conceptos están íntimamente relacionados entre sí tanto deception como active defense porque ya os digo si queremos cubrir el máximo ciclo de vida posible del active defense pues sí o sí tenemos que meter técnicas ¿no? de deception en este caso ¿vale? ¿qué abarca la defensa activa? esto es lo que os comentaba la defensa activa al final puede partir de algo muy básico de unas capacidades básicas de ciberdefensa y fijaros que aunque os hable de capacidades básicas de ciberdefensa ya es mucho más de lo que muchas empresas tienen donde solamente tienen a lo mejor pues su seguridad perimetral tienen firewall y tienen a lo mejor un gateway de seguridad para el core electrónico y tienen anti-malware pero si nosotros a eso le añadimos un programa de threat intelligence de inteligencia en amenaza y nuestro equipo nuestro departamento de seguridad ya trabaja con herramienta tipo Mitre Attack no hablo ni siquiera de Shield de Mitre Attack oye pues ya supone una mejora bastante importante porque como viste ahí el martes lo que estuviste el martes perdón pues ya viste que podemos ser muy quirúrgicos a la hora de implementar medidas de seguridad además de las ya existentes podemos utilizar digamos medidas que atajen de una forma muy específica a una técnica concreta como puede ser pues el volcado de credenciales con Mimicats o puede ser por ejemplo la ejecución de comandos a través de PowerShell por poner algunos de los ejemplos ¿de acuerdo? bien luego tenemos digamos un segundo nivel de madurez dentro de esta defensa activa donde ya si metemos algo de Deception y digo algo porque ahora después cuando veáis la matriz de Shield vais a ver que hay ocho tácticas digamos que las cinco primeras tácticas porque todo el final las ocho tácticas de Shield va orientado a la defensa activa va orientado al Deception vale en este caso a engañar al atacante entonces las primeras cinco tácticas son tácticas más básicas pero bueno aún así son tácticas bastante interesantes como vais a ver a continuación entonces tenemos esas cinco donde ahí ya si nosotros podemos incluso controlar entre comillas dirigir al atacante al adversario hacia esos sistemas Honeypot hacia esa red por ejemplo esa Honeynet y a partir de ahí recolectar información coger información parar podemos parar su ataque en cualquier momento podemos aplicar algún tipo de acción que sea disuasoria no sé hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar ahí y luego iríamos a un tercer nivel que se conoce es más fácil he intentado en castellano buscarle la traducción pero bueno no queda tampoco muy bien pero bueno se llama el adversary engagement que al final es bueno prácticamente nosotros comprometer prácticamente nosotros al adversario y tener un mayor control todavía y facilitarle el acceso a otros sistemas obviamente controlados y que no sean sistemas en producción etcétera etcétera entonces iríamos desde lo más básico hasta lo que en Meet & Shield se conoce como el adversary engagement que sería el máximo de todo lo que podríamos hacer pues bien en cuanto a la defensa básica y ya adentrándonos de lleno en lo que es Shield al final Shield lo que nos va a proponer va a ser igual que Attack tiene una o sea ofrece o tiene una base de datos de las técnicas utilizadas por el adversario Shield lo que nos ofrece son técnicas básicas pero para defensa para defensa activa para que nosotros podamos crear nuestro propio plan de defensa activa y saber por dónde podemos empezar os pongo un ejemplo de una defensa de una técnica de defensa activa por ejemplo el crear un usuario falso ¿vale? un decoy account si yo creo un usuario falso dentro del sistema que emule ser por ejemplo un administrador pero no tenga permisos prácticamente para nada y yo aplico digamos tareas de monitorización sobre esa cuenta como es una cuenta falsa que no utiliza ningún usuario real si de repente hay actividad de ese usuario es porque posiblemente haya perdón alguien esté intentando comprometerla hacer login con ese usuario incluso podemos ir más allá podemos facilitar que por ejemplo que las credenciales sean muy fáciles para que alguien pueda realmente comprometer entre comillas esa cuenta y ver ver qué es lo que quiere hacer dónde se quiere mover dónde quiere acceder ¿de acuerdo? e incluso si eso lo hacemos un entorno controlado como puede ser un honeypot o un honeynet pues podríamos incluso aplicar otra herramienta específica para para ver exactamente qué actividad está llevando a cabo ese 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 atacante ¿de acuerdo? el deception como hemos visto son un conjunto de ideas de herramientas que tienen la aproximación como ciberdefensa pero siempre desde el punto de vista del engaño y ahí nos podemos encontrar con con activos que pueden ser de tipo decoy system o decoy network ¿vale? decoy son buenos señuelos llamadlo como como queráis ¿no? pero al final son sistemas que utilizamos para para engañar a los adversarios también nos pueden servir en este caso digamos que dentro de ese ciclo que vais a ver a continuación el ciclo de la defensa activa nos puede servir para cosas más básicas como puede ser por ejemplo el detectar o el que sea algo disuasorio también ¿no? pero sobre todo el detectar si hay un adversario dentro de la red que ya os digo que no es poco es decir aunque sea de las primeras tácticas más básicas que hay pero la verdad es que no es poco porque puede aportar muchísimo y luego tendríamos justamente esto que comentábamos ¿no? el adversary engagement que ahí ya sería bueno poder prácticamente cubrir todo el ciclo de defensa activa cubrir como vais a ver a continuación en la matriz de shield las ocho tácticas desde la primera de channel hasta la última y prácticamente ahí es nosotros intentar tener controlado entre comillas al adversario y hacerle mover por nosotros que éramos facilitando incluso el acceso a ciertos sistemas o sea lo que nos interesa como os decía cuanto más tiempo cuanto más cosas hagan más información nosotros vamos a recopilar y que vamos a poder aplicar dentro de nuestra defensa activa dentro de la organización ¿vale? si no hacemos esto si no hacemos esto fijaros una cosa que es muy interesante que hablan sobre sobre el a día de hoy las organizaciones se enfrentan a que desde el punto de vista ofensivo tenemos poco tenemos poco feedback realmente porque como son son a nosotros los que nos atacan son otras personas o grupos de personas las que nos atacan los que tienen el conocimiento de esas técnicas de esa herramienta digamos ofensiva entonces si no hacemos esto si no hacemos esta recolección de información si no hacemos actividad perdón si no hacemos defensa activa raramente vamos a poder tener ese feedback ofensivo y aplicarlo digamos al plano defensivo por lo tanto tenemos que hacer este tipo de actividades sobre todo si queremos tener en nuestra organización digamos un nivel de madurez adecuado en cuanto a la ciberseguridad bueno esto sería de forma resumida lo que es el ciclo de la defensa ¿no? activa con Shield entonces fijaros que desde primera hora nosotros siempre lo que estamos lo que está enfocado esto es el atrapar entre comillas al atacante y dirigirlo hacia nosotros queramos ahora pues vais a verlo eso en la matriz de Shield y vais a ver como eso se conoce como una táctica la primera que es la de Channel ¿vale? que es la de meterla por el Channel por el canal por el camino que yo quiero a partir de ahí empiezo ya a recolectar información y puedo también contener ataques puedo detectar ataques obviamente y puedo interrumpirlo ¿vale? digamos que son al final las cinco tácticas que vais a ver ahora a continuación que son básicas dentro del Shield y la vais a ver en la propia matriz como recursos ya estáis viendo que son a ver son muchas actividades que nosotros podemos llevar a cabo desde el punto de vista de la defensa activa pero si es verdad que Shield recoge muchas de estas recomendaciones porque al final son recomendaciones e ideas que nos dan y que son muy útiles para aquellos profesionales de la seguridad que se dediquen justamente a esto ¿no? a defender a proteger los sistemas de información de la organización y ya os digo tanto para los que seáis profesionales del sector TIC que estéis tocando temas de seguridad ya sea para vuestra propia empresa o sea para servicios de que podéis prestar a clientes digamos que esto se sale bastante y digo para bien se sale bastante para bien en lo que es la gestión de riesgo es decir en cómo podemos nosotros defendernos ante los adversarios y creo que una propuesta es muy chula vamos a mí que me apasiona ¿no? la seguridad ¿no? pero creo que a cualquiera que le guste se dedica a esto creo que la aproximación que se hace desde el punto de vista de defensa con el recurso con el framework de ATT&CK y con este de S.H.I.E.L.D. yo creo que es bastante bastante chulo y hacia dónde va la industria de la seguridad hacia dónde va hacia este tipo de recursos de referencia de hecho si si trabajáis con soluciones de seguridad palo alto checkpoint fortinet softball kaspersky o sea bitdefender al final todo ello lo que están haciendo es pasando por Mitre creo que esto lo comentamos ya que tiene ahora digamos unos sistemas de evaluación que lo que hacen es evaluar por ejemplo si estamos hablando de firewall por los firewalls si estamos hablando de los endpoints pues cómo protegen los endpoints desde el punto de vista del malware y ven cómo serían cómo cómo responden los endpoints lo que son los agentes de anti-malware de cada uno de los fabricantes cómo responden ante diferentes técnicas y os digo porque yo he recibido en las últimas semanas he recibido el típico informe del fabricante oye mira que bien hemos salido en la evaluación del Mitre se llama Mitre en Genuity creo que se llama mira que bien hemos salido hemos salido en el top 3 o sea todo el ataque del grupo APT fin 7 hemos sido lo único que hemos detectado las 13 técnicas y solamente hay uno que está por encima fijaros hacia dónde va la industria de la seguridad cuando los fabricantes ya no te mandan que también ya no te mandan mira que bien en el Gartner salgo allí en la esquina superior derecha por encima de mi competidor eso está bien pero digamos que estas pruebas realmente estas pruebas que se hacen de laboratorio y técnicas y basadas en este tipo de referencias yo creo que son las que en un momento dado aportan mucho valor y los fabricantes lo saben y están tomando perdón me he saltado y están tomando como referencia estos frameworks bueno como venía diciendo y como no podía ser de otra forma existe una importante conexión entre attack y shield y ya no es solamente por la similitud a la hora de organizar y presentar la información sino que hay una conexión real entre ellas una cosa también muy interesante y lo he puesto aquí en negrita es el concepto de oportunidades eso es un concepto nuevo que introduce shield y básicamente es que por cada técnica del attack técnica ofensiva del attack eso supone una nueva oportunidad para el defensor para aplicar en este caso una técnica de defensa activa ¿vale? pensar que el objetivo del defensor es meter en su channel que es la primera táctica que voy a ver meter en su channel para poder dirigir al adversario donde quiera y a partir de ahí recolectar mucha información entonces si una técnica que sea la ejecución de powershell pues yo voy a hacer que no sé cada vez que ejecute powershell pues voy a intentar llevarlo a algún sitio o voy a intentar simular de que ha conseguido algún tipo de credencial ¿para qué? para llevármelo a lo mejor a ese sistema que tengo preparado ese honeypot ese decoy system que tengo preparado y para seguir manteniéndolo conectado y para obviamente para seguir recolectando información que al final son el resto de tácticas que vais a ver ahora en el en el sitio ¿vale? bueno cosas claves para entender shield y la defensa activa lo primero no podemos ser pasivos como podéis como podéis imaginar en esa diapositiva que hemos visto al principio que se veía el tablero de ajedrez ¿no? con los dos caballos enfrentados y queríamos llegar a ese objetivo de igualar las condiciones del del juego pensad que los atacantes están continuamente avanzando no paran son súper activos son muy dinámicos están cada vez sacando nuevas herramientas están cada vez sacando nuevas versiones de ransomware etcétera etcétera entonces no podemos digamos ser pasivos tenemos que ir digamos al mismo ritmo porque así lo requiere de alguna forma ¿no? el escenario actual luego también nuestras defensas tienen que ser adaptativas es decir que se vayan adaptando a esas nuevas técnicas tácticas procedimientos esos TTP ¿vale? que los adversarios están utilizando otra cosa importante también es que siempre siempre penséis en que la defensa activa está basada en la amenaza por eso como he dicho al principio para mí es súper importante que se entienda desde arriba desde el gobierno de la seguridad de la gestión de la seguridad se entienda que un plan de Zintelligence donde se utilicen marcos de trabajo como ATT&CK y como SHIELD aportan muchísimo muchísima visión muchísima realidad acerca de las amenazas que nos pueden acechar y eso nos va a permitir defendernos mejor ante ellas y reducir aquello que siempre hemos querido reducir la probabilidad de que se materialice la amenaza y sobre todo también el impacto esta defensa activa y SHIELD obviamente también están basados siempre en el engaño siempre en deception ¿vale? y aquí hay un concepto nuevo que se llama adversary engagement que es eso el conseguir al final prácticamente tener el control o tener comprometido entre comillas al atacante para llevárnoslo hacia donde queramos ¿de acuerdo? muy bien este ciclo que hemos visto antes de la defensa activa de SHIELD lo vamos a trasladar ahora justamente al mapeo ahora vamos a ver un mapeo en el en el attack o sea del SHIELD con el attack y vais a ver la digamos la como se van correspondiendo esas fases que hemos visto en el ciclo de defensa activa ya con tácticas del attack ¿vale? antes pues vamos a pasar ya al apartado 2 donde vamos a ver ese mapeo con el attack y también vamos a ver antes lo que son esas técnicas de defensa activa porque aquí si es verdad que hay que aclarar algunos conceptos bueno para empezar igual que attack lo tenéis en attack.mitre.org todos estos recursos que vais a ver ahora la matriz las técnicas las tácticas así el mapeo con attack lo tenéis todo en la página web de shield.mitre.org ahí va a explicar que es Mitre que es la defensa activa todo esto que yo estoy explicando viene ahí muy bien y mucho mejor explicado pero bueno yo ya más o menos he resumido lo más importante y para mí lo realmente importante es que primero tengáis claro la diferencia entre lo que son técnicas en el attack y técnicas en el shield son cosas totalmente diferentes también verdad que aquí podrían haber utilizado otra palabra pero bueno lo han dejado así entonces las técnicas en attack no voy a explicar lo que es ya sabéis que se refiere sobre todo desde el punto de vista del adversario de cómo no pueden atacar con qué herramienta vale y las técnicas en shield en este caso es siempre de un punto de vista de defensa activa es decir qué técnica podemos utilizar nosotros para defendernos vale entonces vamos a ver ese famoso mapeo os he puesto una captura donde arriba a la derecha donde tenéis el menú en horizontal de la página web de shield veis a la derecha que pone attack mapping vale es un mapeo que hay del shield con el attack qué es lo que nos vamos a encontrar en ese mapeo pues por un lado como es un mapeo siempre tiene que haber algo que lo relacione pues por un lado vamos a tener la técnica del attack con su id correspondiente acordaros que las técnicas son T mayúscula 1065 T mayúscula 1791 lo que sea pero bueno de todas formas viene también su nombre descriptivo ¿de acuerdo? y ahora a continuación y eso es puramente del shield las tres cosas que voy a ver a continuación son puramente el shield son cosas nuevas que attack no tiene porque es algo desde el punto de vista defensivo que es el espacio de la oportunidad el opportunity space digamos que he explicado de una forma muy breve y de muy alto nivel sin entrar en tecnicismo ni nada en cuáles son las posibilidades que tenemos cuál es la oportunidad que se nos está presentando para hacer algo no sabemos todavía qué pero algo podemos hacer si el atacante decide atacarnos valga la redundancia con esa técnica que hemos comentado antes entonces ahí se abre un espacio de oportunidad ¿vale? obviamente hay una relación hay un mapeo entre las técnicas que utilizan los adversarios con las técnicas que nosotros podemos utilizar de defensa activa es decir ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? en el caso de que no vengan con esa técnica y finalmente un caso de uso un caso de uso también explicado de una forma también a alto nivel si entrar en en tecnicismo explicando también pues cuál podría ser esa oportunidad de que nosotros podríamos digamos detectar ¿no? esa posibilidad de que podíamos plantearnos en un momento dado y esas técnicas que podríamos llevar a cabo entonces fijaros que lo que he hecho aquí ha sido si os dais cuenta cuando vosotros entréis a lo que es el mapping de attack lo que aparece es una tablita donde el mapeo está en este caso está organizado por las tácticas del attack ¿vale? os acordáis las 11-12 tácticas que había reconocimiento acceso inicial ejecución etcétera nosotros pinchamos en una de esas tácticas y entonces nos llevaría a las diferentes técnicas que hay dentro de esa táctica entonces dentro de la táctica de acceso inicial tenemos una serie de técnicas de attack que son en la columna de la izquierda que tenéis en la columna de la derecha en la segunda columna tenemos el espacio de oportunidad y luego tenemos el AD technique AD technique es de Active Defense Technique técnica de defensa activa esa es la técnica ¿vale? que estáis viendo hay que poner DTE y poner un número esas son las técnicas que podemos usar en shield para ya no es contrarrestar sino para hacer ese deception nosotros y poder controlar en este caso al atacante ¿vale? y a la derecha tenéis un caso de uso ¿vale? aquí os he puesto una captura un poco más más cerca son dos capturas de pantalla la de abajo donde pone use case iría pegado a la derecha es decir al final son dos filas lo que estáis viendo y fijaros tenemos el attack technique que sería el 1078 que sería la validación de cuenta y nos dice que hay una oportunidad de introducir usuario de cuenta que puede ser utilizado y que parezca mucho más real ¿no? ¿qué técnica que AD technique que Active Defense technique podemos utilizar? pues por ejemplo Decoy Account o Decoy Credentials ¿vale? es decir crear una cuenta falsa de forma que cuando el atacante comprometa por ejemplo esa cuenta partida y se activa algo más por ejemplo nosotros podemos estar ya monitorizando la actividad de esa cuenta ¿vale? y ahí estáis viendo los use case en cada caso ¿veis? en el primero pone un defensor puede crear una cuenta de usuario de señuelo la cual puede ser utilizada para llegar a un sistema de COI o a una red de COI de Honeypot que es para que parezca más real todavía de que crea que realmente ha comprometido una cuenta de usuario real ¿vale? bueno ¿cuál sería digamos el resumen gráfico del mapeo de attack? bueno al final lo que tenéis que ver es ¿qué podemos con el opportunity space la pregunta que nos debemos hacer es bueno ¿qué es lo que nosotros podemos obtener con esto ¿vale? ¿cuál es mi objetivo que sería la táctica? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuál va a ser el plan que finalmente el que voy a implantar o qué técnica voy a llevar a cabo? entonces el opportunity space a la pregunta esa es bueno ¿qué es lo que quiero hacer? pues mira quiero detectar si si un usuario ha sido comprometido o si tengo un atacante dentro de la red ¿vale? ¿qué táctica la que puedo utilizar? bueno vais a ver que hay una táctica que se llama detect justamente ¿vale? ¿cuál va a ser el plan? pues mira voy me gustaría crear pues una cuenta falsa ¿vale? ¿y cómo se hace eso? pues con una técnica de tipo AD una active defense technique y os dice cómo tenéis que hacerlo ¿de acuerdo? digamos que ese es el gráfico el flujo ¿no? de cómo habría que trabajar ¿no? con el mapeo del attack entonces como podéis ver este mapeo que tenemos con el attack nos ofrece recomendaciones e ideas de esas oportunidades de cómo nosotros podemos tomar esa ventaja o al menos intentar igualar la fuerza acordaros que partimos de cierta desventaja entonces en el caso de las tácticas de shield ya hemos hablado de las técnicas las tácticas de shield pasa exactamente igual utilizan el mismo nombre pero son cosas totalmente diferentes en este caso son descripciones sobre qué es lo que podrían ser los defensores ante los posibles ataques de los adversarios y ahora cuando veáis la matriz aquí ya se están empezando a presentar lo que son lo que es el modelo de shield que se llama en la matriz vais a ver esas 8 pues son 8 solamente esas 8 tácticas y las diferentes técnicas que hay que muchas de ellas se repiten en las tácticas que es digamos también la buena noticia que tiene todo esto entonces como podéis ver aquí a la izquierda tenéis lo que son las tácticas y fijaros si miráis los nombres pues tenéis channel collect contain detect disrupt facilitate legitimize y test todo eso al final los 5 primeros attack disrupt digamos que serían el deception básico y a partir del de facilitar las cosas legitimizar y hacer el test digamos que sean ya el adversary engagement que comentábamos antes ahora lo vais a ver de todas formas de una forma más gráfica bueno vamos con este último punto último apartado apartado 3 de la matriz de shield y aquí ya vamos a empezar igual que vimos en attack vimos esa esa matriz en shield es una única matriz vamos a ver que también la disposición que tienen cómo se organizan tanto tácticas como técnicas y ya finalizamos tanto este apartado como el webinar con algún ejemplo de acuerdo bueno tácticas que quede claro qué significa indica cuál es el objetivo que persigue el defensor qué estamos intentando hacer vale qué queremos hacer son las tácticas y esas tácticas como hemos visto antes vamos a recordarla son el channel el channel es el primero vale no os confundáis channel simplemente es que nosotros es el camino es el canal por donde nosotros queremos meter al adversario de acuerdo ese es el channel luego tenemos el collect el collect es recolectar información el contain bueno pues queremos contener al adversario no queremos que se mueva de aquí de allí lo tenemos metido dentro de una de una red honey una honey net podemos detectar vale podemos detectar la presencia por ejemplo de la de adversario y así conforme nosotros vayamos avanzando en esas tácticas pues vamos pudiendo hacer otras cosas por ejemplo hacer un detener el ataque facilitarle darle como legitimidad obviamente para que sea más real y finalmente pues hacer unos test con la con la información que vamos recopilando en cuanto a las técnicas al final describe las técnicas el cómo vamos a alcanzar esos objetivos cómo vamos a alcanzar cómo vamos a llevar a cabo esa táctica y al final estas son acciones que los defensores pueden llevar a cabo cuáles son las posibles técnicas al final que tampoco no hay tantas aquí hay algunas pero al final tenéis diversidad en la aplicación análisis de comportamiento cuenta falsa decoy account red falsa manipulación de hardware es decir al final son pequeñas técnicas ideas que nosotros podemos ir haciendo para engañar al atacante que al final es el objetivo principal que tiene Shield la propia matriz igual que pasa en el attack las cabeceras de cada columna están donde aparece el nombre de cada táctica y luego en cada columna cada celda contiene una técnica esto es exactamente igual que como está dispuesto en attack bueno pues aquí tenéis la matriz de Shield tenéis por un lado arriba en negrita tenéis lo que son las ocho tácticas Channel, Collect, Contain Detect, Disrupt vale y luego en cada columna tenéis las técnicas y como podéis observar hay muchas muchas técnicas que son comunes en diferentes tácticas la de Decoi Network Decoi Account Decoi Credential Network Diversity Muchísimos se repiten ¿decoi? Entonces lo bueno de que tiene esto es que al final cuando aprendemos y cogemos soltura con cierta técnica esa misma técnica la vamos a poder luego utilizar en diferentes tácticas de Shield ¿vale? Bien ¿por dónde empezamos? Bueno esto es lo que os comentaba y esto es algo también parecido a lo que os comenté lo que os dije el martes respecto a los grupos APT o sea que al final tampoco no podemos volvernos locos y pasar a ser una organización que a lo mejor tiene un nivel de madurez bajo en cuanto a ciberseguridad o no tiene ningún tipo de programa de threat intelligence no podemos de repente querer que estemos controlando a seis grupos APT igual podemos empezar con uno o con medio y empezar por ahí ¿no? Bueno pues en el caso de Shield pasa exactamente igual aquí en el grupo APT los grupos APT acordaros que son de attack lo que si hay un mapeo con las técnicas es decir la relación la tenemos establecida igualmente ¿vale? ¿por dónde empezamos? pues digamos que las cinco primeras tácticas digamos que están en un nivel no tan avanzado acordaros de de esa bolita que os he puesto al principio donde tenemos la medida básica de defensa y luego teníamos el deception que sería esta parte estos cinco y luego los otros tres ya serían más avanzados con estos cinco con estas cinco tácticas que tenemos aquí son cinco objetivos que son digamos muy avanzados para seguramente para lo que muchas organizaciones a día de hoy hacen en cuanto a inteligencia en amenaza entonces yo digo exactamente igual oye mira yo ahora mismo no tengo ningún tipo de intención de hacer channel yo no quiero que mi adversario se mueva por mi red en primer lugar porque es que no tengo no estoy preparado para tener sistemas decoy o tener una red falsa o sea no estoy preparado pero ojo si quiero detectar si quieres detectar bueno vamos a empezar por ahí vamos a coger la columna 4 que es la de detección y a lo mejor empiezo por ahí quiero detectar si tengo atacante si tengo adversario y como podría detectarlo bueno tenemos mecanismos seguramente tenemos eso es posible anti-malware firewall si tenemos firewall segmentación a lo mejor alguna de esas soluciones puede levantar la mano diciendo eh aquí hay alguien algún agente raro pero nosotros mismos podemos también aplicar una táctica de detección y esa táctica de detección pues puede estar basada en una técnica en una o varias técnicas ¿cuál es esa esa técnica? por ejemplo el decoy account crear una cuenta falsa y obviamente voy a monitorizar esa cuenta desde el punto de vista de intentos de login login fallido actividad de esa cuenta intentos de acceso a otros objetos de la red etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces podríamos empezar por ahí cuando ya tenemos un nivel de madurez y estamos preparados a nivel de recursos también tenemos preparado la organización porque tengamos sistema tengamos honeypots tenemos system decoys tenemos de red falsa tenemos todo eso montado podemos llegar incluso a estas tácticas que son más avanzadas y que ya están focalizadas sobre todo en ese concepto de adversary engagement ¿vale? que es facilitarle incluso a que se mueva por aquí por allí legitimizar para que fuera lo más real posible ¿de acuerdo? entonces bueno todo eso se podía llegar a hacer vamos a ver un ejemplo vamos a ver un ejemplo el ejemplo de todas formas lo hemos estado nombrando durante todo el webinar pero bueno aquí por lo menos ya queda escrito yo creo que queda mucho más claro ¿vale? por un lado tenemos supongamos que lo que queremos hacer es detectar la presencia de un atacante entonces lo que tenemos que seleccionar primero es el objetivo y ese objetivo acordaros que son las tácticas ¿qué es lo que quiero conseguir? pues quiero conseguir detectar la presencia de un atacante y eso es una táctica y si nos vamos a la matriz de Shield veremos que la cuarta columna es la táctica de Detect ¿vale? ¿cómo puedo detectar la presencia de un atacante? bueno pues vamos a ver qué posibilidades tengo qué técnicas tengo aquí en este punto yo siempre he puesto el ejemplo de los Decoy Accounts pero en este punto es cuando también si queremos hacerlo bien donde también tenemos que pensar en técnicas AD en técnicas de defensa activa que estén relacionadas y mapeadas con las técnicas que van a utilizar los adversarios ¿de acuerdo? es decir tiene sentido que yo utilice una técnica que mis adversarios mis posibles potenciales grupos APT no utilizan por ejemplo ¿de acuerdo? entonces habría que hacer también ese ejercicio ¿no? también que para eso está para eso está el mapping con ATT&CK ¿vale? una vez que tengamos seleccionada la técnica se implementa esa técnica y observamos como lo que queremos es detectar pues será un trabajo de observar en este caso ¿vale? entonces ahí yo he puesto abajo digamos un un proceso ¿no? que queremos hacer seleccionar la táctica la técnica implementar y observar básicamente sería eso eso sería una defensa activa básica pero repito ¿eh? seguramente ya estaríais haciendo mucho más de lo que hacen muchas otras organizaciones y cuando ya os acostumbréis a trabajar con ATT&CK a trabajar con SHIT a mapearlos a relacionarlos a coger los APT de ATT&CK y sus técnicas y mapear con las técnicas de AD entonces podréis llegar a ese nivel ¿no? digamos de defensa activa en un nivel de madurez bastante interesante entonces llevándonos esto al terreno ya sabemos ya hemos visto el proceso que hay que llegar ¿cómo lo haríamos? teniendo la matriz de SHIELD delante pues nos vamos a la matriz a través de SHIELD.mitre.org o vaya a matriz y ahí nos iríamos a la columna de DETECT en la columna de DETECT vamos ahí tenéis una capturita a la izquierda miramos a ver cuáles pueden ser las técnicas que podemos utilizar y yo he elegido pues la quinta que es DECOY ACCOUNT DECOY ACCOUNT es crear una cuenta falsa ¿de acuerdo? pues bien cuando pinchéis en DECOY ACCOUNT ahí os explica ya aparte de que os sale el ID de la técnica AD que lo tenéis arriba a la derecha acordaos que empieza por DTE en mayúsculas y ahí ya os explican pues cuáles son las oportunidades que mapean con esa con esa técnica también los casos de uso ¿de acuerdo? y a partir de ahí pues nosotros ya podemos llevar a cabo implementar esa técnica porque sería pues creando en el directorio activo de nuestro de nuestro sistema creando esa cuenta falsa o nuestro servidor Linux que tengamos con el EDAP con lo que corresponda ¿de acuerdo? y a partir de ahí obviamente monitorizar no sirve de nada que creemos la cuenta falsa y ya está ¿de acuerdo? de hecho tiene que ver por ahí aquí no aparece ahora bueno hay una técnica parecida a la primera que estáis viendo de API Monitoring que es justamente pero de monitorización en este caso de cuenta ¿vale? entonces lo que quería decir es que no tiene ningún tipo de sentido que creemos una cuenta falsa y no olvidemos de ella en primer lugar porque nadie la va a utilizar entonces tenemos que monitorizarla para ver si hay algún tipo de actividad maliciosa en la red ¿vale? y detectar ese adversario que al final recordemos que es el objetivo principal que nos habíamos planteado ¿vale? también deciros que la parte de abajo porque son dos capturas porque era una captura muy grande en la parte de abajo podéis ver también unos procedimientos de defensa es decir aquí os pone pues como como podemos crear el usuario algunas recomendaciones y lo que es muy importante es esa relación porque acordaros que lo que he dicho antes todas las técnicas AD todas las técnicas de defensa activa están mapeadas con técnicas del attack ¿vale? y en este caso abajo del todo os ponen con qué técnicas del attack están en este caso están relacionadas como podéis ver para validación de cuentas descubrimiento de cuentas manipulación de cuentas obtención de información de la víctima obtener información para phishing todo eso si yo tengo una cuenta falsa en mi técnica AD que yo he aplicado si alguna de estas cinco técnicas caen en mi tejado de mi arquitectura de mi infraestructura pues podría detectarlo ¿por qué? porque tengo por ahí una cuenta falsa en la que estoy continuamente monitorizándola ¿lo veis? esa es un poco la idea y eso es defensa activa al final crear generar toda esta inteligencia en amenaza que al final es de lo que estamos hablando ¿vale? utilizar toda esta información para convertirla en inteligencia inteligencia en amenaza y que al final el tratamiento de los riesgos que nosotros hagamos sea mucho más efectiva mucho más real porque estamos igualando digamos las condiciones de batalla ¿no? contra esos posibles adversarios y eso al final escalará hacia arriba y cuando el tratamiento de riesgos es mucho más efectivo pues mi gestión de los riesgos como CISO como responsable de seguridad pues será mucho más diligente ¿de acuerdo? pues bien ya para terminar como siempre pues hacemos unos pequeños recordatorios todo este conocimiento de cómo actúa el adversario nos aporta muchísimo valor ¿para qué? para adoptar esa postura que hemos comentado tanto de defensa activa y obviamente y como habéis podido ver pues Midday Shield es un recurso muy interesante con ejemplos de táctica y de técnicas de defensa activa que podemos utilizar ¿vale? también recordaros que a diferencia de Midday Attack Midday Shield incluye conceptos nuevos como el de oportunidades y casos de uso desde el punto de vista de defensa activa recordar que son al final descripciones de alto nivel si entra en tecnicimos de qué es lo que podríamos conseguir y cuáles son esas oportunidades de tomar ventaja al adversario ¿vale? y nada más nada más antes de daros paso al chat como siempre daros las gracias por asistir al webinar espero que que os haya os haya gustado no solamente webinar de hoy sino al final pues toda esta serie ¿no? de seis webinars que hemos que hemos dado durante estas tres semanas daros las gracias a los que me consta de que hay muchos de vosotros que han estado en los seis webinars y bueno os lo agradezco enormemente y nada si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa pues estoy a vuestra entera disposición y espero poder resolveros las dudas que me planteéis ¿de acuerdo? así que cualquier preguntita que tengáis nada Pedro gracias a ti de verdad ha sido un un placer gracias Emilio igualmente perfecto Pedro me alegro espero que así sea y poder ponerlo en práctica nada tío muchísimas gracias a todos espero que os haya resultado interesante y como decía por ahí que bueno que podéis ponerlo en práctica nada un placer quiero también dar las gracias también a Andalucía conectada y bueno y al compañero a Jorge que está ahí detrás del chat y que bueno que si no fueran por ello la verdad que esto no sería posible la verdad que yo encantado de estar aquí nada gracias a ti Pedro a ti Antonio igualmente muchas gracias que tengáis toda una feliz tarde nada es un placer hasta la próxima gracias